Bienvenidos a otro video más de Tecaño por las compras En esta ocasión vamos a hablar y hacer un unboxing sobre Sonic Origin Plus Dice que cuenta con 16 Sonics clásicos, con 16 juegos y nuevos personajes jugables Es curioso porque dice personajes con S Cuando en realidad el único nuevo nuevo sería Amy Aunque puedes argumentar ahí un vacío legal Porque también puedes utilizar núcleos en otros juegos como Sonic CD O Tails también en Sonic CD Así que bueno, sí podría decir que nuevos personajes jugables Pero hubiera esto genial que también Metal Sonic Al final de cuentas es básicamente el Sonic Origins que salió hace ya un tiempo Pero con algunos añadidos Lo principal serían los 12 juegos de Game Gear Entonces pues miren aquí está la parte de enfrente de la portada Dice estos juegos se mantienen como unos clásicos atemporales GameStop, digo GameSpot Se parece mucho el nombre a la tienda Y pues miren, la parte de atrás dice Igual Y aquí dice básicamente Que son remasterizados con más contenido que nunca Y es la forma definitiva de jugar estos juegos Cabe recalcar que yo tengo otras colecciones de Sonic Por ejemplo el Sonic Mega Collection También tengo el de Sega Saturn Ese curiosamente es el que más parecido tiene en cuanto a los juegos Porque fueron rehechos Ese también fue rehecho el Sonic 1, Sonic 2, Sonic 3, Sonic CD Y también los de Sega Saturn Los de por ejemplo de Sonic Mega Collection Ese eran emulados Y mucha gente no habla de eso Que eran emulados Y dicen no es el mejor, el mejor Pero en realidad Yo creo que le echó más ganas a este Aunque eso sí El Sonic Mega Collection Y el Mega Collection Plus Tiene por ejemplo Imágenes Un tipo museo también El de por ejemplo Sega Saturno tiene el museo Y un ambiente 3D Digamos que cada uno tiene lo suyo Pero este pues no está tan mal Y miren Aquí viene básicamente lo extra Y una de las cosas Que más la gente se quejó Es esto, miren Dicen que ese contenido es descargable Entonces Si por fin lo están haciendo físico Porque se salió como digital el juego originalmente Lo están haciendo físico ¿Por qué no ponerle cuánto pesará? ¿100 megas extras? No sé Se me hace algo raro que hagan esto Pero bueno También dice que incluye A portada reversible Y un libro de arte de 20 páginas Pues bien Vamos a abrirlo Original Y un libro de arte de 80 páginas Tiene 20 páginas De 9 páginas Nigga behaves Buenas 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 ¡Gracias! Vamos a ver aquí el libro de arte A ver qué onda Oye, está bonito Siento que este se hizo original Pero esto siento que lo hicieron para el juego Porque no recuerdo que hubiera sketches de estos de Sonic Que fueran más que el Sonic El Tails y Knuckles no había visto que lo tuvieran Pero bueno, a lo mejor sí es hecho para este juego en particular ¡Uh! ¡Qué bonito se ve! Dejen a ver si quito la luz esta Creo que nomás se entorpece Ahí está ¡Qué bonito! Y qué curioso que pongan el 91, 93 y 2022 Porque como que se me ha cerrado que pongan este el 93 Este personaje Algunos le llaman Fio Y creo que sacaron que se llama Max o algo así Va a salir en el nuevo juego de Sonic Que va a salir creo que a finales de octubre Se llama Sonic Superstars ¡Qué curioso! Bueno, vamos a ver el siguiente En 92, 94 y 2022 Qué bonito está el libro de arte Este se acaba de sacar Este sketch Bueno, este concept art Es reciente Esto no lo se había visto A ver, este es del 94 Mira, 97, algo así me esperaba En el 97 este es del Sonic Jam Me parece En el que les digo que también tengo la colección Que también fue un juego hecho desde cero Programado otra vez Y aquí está Amy Eggman O Robotnik Este está curioso Este está suave Aquí están los juegos Sus versiones europeas Versiones japonesas Ah, mira También vienen los Las portadas de los de Game Gear Tengo ganas de jugar estos Los de Tales Bueno, este es del juego actual Estos me acuerdo que salieron En un Tenía el juego de PC Que también es otra colección Que creo que se llama Sonic & Nuclears Collection Y venían estos Wallpapers Eran para la computadora Protectores de pantalla Sí, aquí tiene un Un Sega Saturn Sí, son los mismos A ver estos Ah, esto no lo conocía Esto no lo había visto Todo esto que está aquí Debió haber estado En el juego como tal Para verlo en la pantalla Pero bueno No está Está bonito Bueno, vamos a ver el juego Bueno, para empezar Viene con el código Que seguramente ya lo utilicé Así que ni lo intenten Y viene con la portada Reversible Que está muy bonita Porque se parece A la portada Del juego de Sonic 2 De hecho Dejen a ver si se los puedo mostrar Miren Aquí tengo un Sonic 2 Versión europea Y se parece mucho Al estilo De hecho estaba pensando Y el estilo también Se parece al de Sonic 1 De hecho yo pienso Que más bien Es como el Sonic 1 No más que Que por los Las imágenes estas De las pantallas Del juego Se me figuró más Del Sonic 2 Pero sí Es más como el Sonic 1 Y pues bien Ya no más queda Mostrar el juego Como tal Aquí está el cassette La portada Pues está muy bonito Creo que es una buena compra Sobre todo Si lo quieres en especial Yo lo conseguí En 505 pesos Que sería el equivalente A unos 20 y tantos dólares Americanos No, como 30 dólares Ajá 30 dólares americanos 500 y tantos pesos mexicanos Así que por el precio Me parece muy bien ¿Cuál es tu opinión del juego? Muchos lo critican Pero la verdad Ya quisieran Por ejemplo No sé Fans de Crash O de Mega Man Tener este tipo de colecciones Hasta de Mario Porque los juegos De colección de Mario A lo mucho tienen 3, 2 Y a lo mucho son No sé Emulaciones Pero estos En verdad son rehechos Desde cero Por lo menos Los de Sega Genesis Los de Game Gear Pues no Pero bueno Si lo tuviera que añadir Es que le pusieran Las versiones de Master System Pero pues A ver Para la próxima Esto sea todo Hasta la próxima Bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!